Así es mis estimados amigos, truenos, lluvia y yo tengo miedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y me imagino que esta lluvia no va a durar más de 10 minutos Y me imagino que esta lluvia no va a durar más de 10 minutos Y me imagino que esta lluvia no va a durar más de 10 minutos Y me imagino que esta lluvia no va a durar más de 10 minutos Y me imagino que esta lluvia no va a durar más de 10 minutos